El expresidente Vicente Fox pidió al presidente, Andrés Manuel López Obrador, le pregunte a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al fiscal general de la República, Alejandro GRTZ Manero, los motivos por lo que se decidió implementar el veto para marcar la gasolina robada. En su cuenta de Twitter, Fox Quesada recordó que Sánchez Cordero y GRTZ Manero, trabajaron junto a él durante su sexenio que comprendió de 2000 al 2006, además, Fox dijo al presidente que las calumnias y culpar al pasado, no te van a salvar, y que las conferencias matutinas de López Obrador, son puro entretenimiento. Cabe recordar que el pasado 24 de enero, López Obrador reveló que en el presupuesto de 2004, con Vicente Fox Quesada, la Cámara de Diputados aprobó la compra de una sustancia que permitía distinguir la gasolina robaba, pero el Ejecutivo Federal presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, para que no se usara, y la ganó, no voy a engancharme. AML o esta mañana al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario dijo que no se enganchará con ese asunto y... que la responsabilidad principal la tiene el presidente no los colaboradores. AML o esta mañana al ser cuestionado sobre el tema, y la ganó, no voy a engancharme.